...provoca los problemas cotidianos de la política, ¿no? Bajamos esa tensión. Ahora, ¿nunca intentaron cambiarle las reglas del fuego, por ejemplo, en Panamericana? Porque en una época se fueron, ¿no? Se fueron a Fides. Sí. Sí, no, solo fueron... ¿Fue por eso o...? No, 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 absolutamente. Ni en Panamericana ni en Fides hemos tenido nunca... No hemos encuartado jamás la expresión, ¿no? Tal vez algo del estilo de expresarse, pero el contenido, en fondo, no hemos tenido ningún problema. Y con su teatro, con su sátira, ¿han viajado por el país? ¿Han estado, creo, en Potosí, en Sucre? En Sucre... Sí, sí. Ellos han estado, ¿no? Hemos estado. Denisse no... ¿Todavía no? No, no estaba todavía. Con otra hemos ido. A la otra en el... A la otra en el... Pero van a continuar viajando, tienen los planes, porque me parece fabuloso. No, lo que pasa es que en el grupo, todos quienes componen las confidencias tenemos nuestras actividades. Todos, ¿no? Entonces, se nos es difícil, digamos, hacer un plan de presentaciones, ya sea en el interior o en algún otro lugar, por el tema de tiempos también. Nos encanta, nos gusta, hemos estado, hemos tenido la experiencia de estar en Potosí, en Sucre. Así es. Bueno, Mariano Gutiérrez llama, les cuento. Dice... ¿Qué dice? Saludos y felicidades desde Bermejo a todos los de Confidencia. Gracias, Mariano. Mis pasajitos para ir a Bermejo. Raquel de la Paz dice, ¿cuánto tiempo antes se organizan para poder... Poder, perdón, poner todo lo que pasa en la actualidad en su programa? Bueno, dos meses antes. Habíamos previsto ya lo que va a suceder. Sí, no, nos cuesta mucho. Es un programa semanal, ¿no? Sí, 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 sí. Nos cuesta mucho. Claro. Hacemos retiro los jueves porque grabamos viernes. O sea, ¿hoy es la grabación? Concentración. ¿A qué hora es la grabación? Ya, después, a las nueve de la mañana, nueve y media. Pero me imagino que estas grabaciones deben estar llenas de risas. Oh, por supuesto. Yo digo, siempre son como... Nunca están serios ahí. Chiquillos. No, antes, durante y después. Es terrible. Digo, son como chiquillos porque uno está leyendo el libreto y atrás se están pegando, se están empujando, se están molestando. Realmente como chiquillos. Es importantísima la terapia de la risa, ¿no? Para cualquiera de nosotros, para nuestra salud. Es necesaria y es urgente, ¿no? Relacionamiento, claro. ¿Cuántas horas al día ríen ustedes? Uno. Veinticinco. Por eso se los ve así con... Más arrugaditos, pero... Claro. Nelly Álvarez dice, desea mandar una sugerencia. Deberían recopilar todo lo que hacen, ya que es un documento muy valioso, hasta para nuestros nietos. Sí, no tenemos dos deudas pendientes con la gente que nos honra con su audiencia. La primera es ir con... hacer en teatro la presentación de confidencias. Es un proyecto que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y otra es esta de registrar en algún sistema digital los programas de confidencias, ¿no? Mucha gente... y vamos a hacer las gestiones para lograrlo, ¿no? Tal vez este... Por favor, y quiero que vengan aquí a contarnos al programa, casi a mediodía. Bueno, hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más. Hasta luego. Pepsodent se preocupa por tu salud y la de tu familia. Es por eso que desarrolló la pasta dental Complete 8, junto a la asociación de dentistas más importante del mundo. Conoce el círculo de protección Pepsodent Complete 8, que brinda 8 acciones contra los problemas bucales identificados por los dentistas. Y deja que tus hijos disfruten más de la vida. Bueno, no, yo quiero... Aquí me están preguntando. No, no, no es mi pariente. Pero ha estado, ha estado aquí en el programa también el señor Pablo Vich. No, pero es que lo... como te vi en Tarija... Ah, cuando nos vimos en Tarija. Sí. Claro. Mi cacho también ha estado... Ahora por eso no está presente, porque ya lo hemos invitado. Pero bueno, están llamando de todo el país, de Potosí, de Oruro, de Tarija, de todos lados, para felicitarlos a ustedes. Y yo quiero agradecerles por su presencia. Y hay algo que no estaba planificado. Bueno, Raulito, te pido por favor que bajes, que bajes unos minutos aquí, que nos acompañes. No quiere bajonear. Mientras tanto, yo voy a estar leyendo esos saludos que les decía que van llegando de todo el país. Rodrigo, llama de la paz, felicita. Cristian de Tarija, que también dice, sigan adelante. Silvia de Oruro dice que, por favor, nunca nos dejen sin confidencias. Marcos de Oruro dice, por favor, vengan con su teatro por Oruro. A ver si lo pueden hacer. Queremos, por supuesto, agradecer a toda la gente, a sus seguidores por comunicarse. E insisten de que puedan hacer un CD. Usted se ha comprometido con todas las recopilaciones de confidencias. Y Raulito, ¿dónde está Raulito? No me digan que se está rehusando a bajar. Aquí está, aquí está. Venga, Raulito. Venga, Raulito. Venga, cara conocida. ¿No? Bueno, para todo el país queremos presentarles a Raul, nuestra voz en off. Él es Raul y, por supuesto, trabaja en Panamericana hace muchísimos años. Y aquí tienes una copa. Y yo les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie, porque Raul se aleja del programa por temas de salud. Gracias, por temas de salud. Y estamos con muchísima, muchísima tristeza, pero vamos a extrañar. Pero, en verdad, queremos agradecerte por todo este tiempo que has estado en el programa. Gracias, Casimira. A ti, realmente una familia muy profesional, muy bueno. Me voy con mucha tristeza. Habla nomás. Con mucha pena, con mucha tristeza, Casimira. Además, tenemos un proyecto pendiente con Casimira. Muy bien, lo vamos a hacer con seguridad. Gracias, Raul. Gracias al brillante equipo de conferencias. La próxima vez me imitan a todos, por favor. Hoy día han estado muy timorados. Gracias, amigos. Un brindis para ustedes también. Salud, salud. 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 Salud.